Y que en el desierto, pero nadie me escuchó. Desde el libro, desde el libro, y quien te me abandonó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto esfuerzo y ilusión? Contaré los sueños rotos, ¿cuánto reúntame mal? ¡Cuánto tiempo ha pasado, señor! ¡Cuánto esfuerzo y n panas sonreras! Los espíritus de mi alma, no me debo al descansar Yo he perdido la esperanza, ya me muerda a mis pies Los espíritus de mi alma, no me debo al descansar Yo he perdido la esperanza, ya me muerda a mis pies Yo he perdido la esperanza, ya me muerda a mis pies Yo he perdido la esperanza, ya me muerda a mis pies Yo he perdido la esperanza, ya me muerda a mis pies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!